Estos dos hombres, quienes ingresan aparentemente de manera desprevenida hasta el lavadero de carros ubicado en la calle Colombia con la 70, dan una vuelta por el lugar y luego regresan para hablar con uno de los empleados, a quien le dicen que van autorizados por el dueño a reclamar el vehículo. Estos muchachos no se percatan de quiénes son las personas o qué, y como los vieron bien vestidos, bien atalados, aparte de eso con dinero y se veía que les iban a dar como que una propina buena, ellos corren de inmediato a entregar el vehículo. Segundos después se observa cómo salen del establecimiento en una Toyota Prado blanca avaluada en 180 millones de pesos, solo 20 minutos después cuando llega el verdadero propietario de la camioneta se dan cuenta del robo, una situación que según el administrador ya ha pasado en otros lavaderos. Porque mira que ya no necesita ni siquiera un arma para asaltarlo a uno, vemos con preocupación cómo esta gente se las vale para endulzar a esta gente y esta gente también tan inocente y coger y entregar a estos vehículos. En las autoridades, el hurto a automotores sigue siendo un tema de preocupación. Estamos desarrollando estrategias porque sin lugar a dudas es materia de preocupación y obviamente está presente en el tema de la materialización del hurto, tanto a vehículo como a motocicleta. El robo de la camioneta fue denunciado ante la Fiscalía y se efectúan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho.